Joaquín, viene a concursar, es de Málaga y encima mujer, y pirata, y pirata, una mujer de Málaga cantando carnaval, al final sé que esto está cambiando. Málaga, mi niña abalada, se pone en vista, y con su callejada, goce y hermosa, cual linda mujer. Málaga es, la diosa es de la vida, la felicidad, la guapa y bella, mucha chica del mar, que cantaba en la gría y salta por su carnaval. Con su carnaval. Málaga es, la diosa es de la vida, la guapa y bella, mucha chica del mar, que cantaba en la gría, mucha chica del mar, que cantaba en la gría y salta por su carnaval. Málaga es, la diosa es de la vida, la guapa y bella, mucha chica del mar, que cantaba en la gría, mucha chica del mar, que cantaba en la gría y salta por su carnaval. Málaga es, la diosa es de la vida, mucha chica del mar, que cantaba en la gría, mucha chica del mar, que cantaba en la gría y salta por su carnaval. Málaga es, la diosa es de la vida, mucha chica del mar, que cantaba en la gría y salta por su carnaval. Málaga es, la diosa es de la vida, mucha chica del mar, que cantaba en la gría y salta por su carnaval. Málaga es, la diosa es de la vida, mucha chica del mar, que cantaba en la gría y salta por su carnaval. Málaga es, la diosa es de la vida, mucha chica del mar, que cantaba en la gría y salta por su carnaval. Málaga es, la diosa es de la vida, mucha chica del mar, que cantaba en la gría y salta por su carnaval. Málaga es, la diosa es de la vida, mucha chica del mar, que cantaba en la gría y salta por su carnaval. Málaga es, la diosa es de la vida, mucha chica del mar, que cantaba en la gría y salta por su carnaval.